Junior King White Diego Fernández Alamo Para la familia de Sama Para Gloria de todos New York Lam, Lam Empatearte a probar las mieles Tiene un cariño nuevo Sabes claramente que puedes hacerlo Yo no te dedico Que me atolvidas De que me consufras De a tu amor Hoy dices que eres fe Y mañana cambias Esa es tu costumbre Es paciente cuando a veces quieras Levanta el color De que no miras La tu linda nostalgia Mi energía y tu armamento Me prueba tus alas y mide tus fuerzas Para tu regreso Recuerda que ahora puede quedar huella De que nadie es eso Como a veces como tú lo sientas Como a veces como tú lo sientas Tan obvios No se me pasas 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 Me pregunto ¿Para qué regresas? Si te te recibo Tal vez somos mucho más Que amante Dos buenos amigos No se me pasas No se me pasas No se me pasas No se me pasas Y mañana tu linda nostalgia El firmamento Me prueba tus alas y pide tus fuerzas Para tu regreso No se me Went a ayudar 不y de quedar huella Donde nadie es eso No se me pasas No se me pasas Da lo que se nos cuenta si quieres, tú y así eres de vida Me pregunto nada que regresas, ¿y tú te recibo? Tal vez somos mucho más que amantes, dos buenos amigos Tal vez somos mucho más que amantes, dos buenos amigos Tal vez somos mucho más que amantes, dos buenos amigos Un aplauso para Diego, Hernández Fernandinho Muchas gracias